Ana Lago confirma que se divorció de Alejandro Santana después de más de dos años de matrimonio. Los rumores que corrían debajo de la mesa se terminaron confirmando, pues recordemos que algunos medios de comunicación comenzaron a filtrar que Ana Lago y su pareja tenían problemas desde hace un tiempo. Sin embargo, fue hasta este jueves 7 de noviembre cuando Ana Lago decidió romper el silencio y confirmar que en realidad se está divorciando de Alejandro Santana. Pero hubo infidelidad o que problemas detonaron la separación, pues esto es un poco de lo que dijo la atleta de Exatlón México y ahora participante de los 50. Y es que a pesar de que se hablaba de que Ana Lago y su pareja tenían problemas, muchos pensaron que eran los comunes dentro de un matrimonio. Pero al parecer las diferencias escalaron y terminaron por romper su romance, el cual los llevó al altar hace dos años. Fue recientemente a través de un en vivo en sus redes sociales donde la atleta del equipo rojo de Exatlón México dijo que acabaron en buenos términos y explicó por qué tomaron esa decisión. Es así como Ana Lago, a través de un en vivo en su cuenta oficial de TikTok, decidió romper el silencio. Y luego de saludar a sus fans, confirmó que está soltera. Así es que está en proceso de divorcio de su expareja Edgar Alejandro Santana. Como era de esperarse, los seguidores de Ana Lago no perdieron la oportunidad para cuestionar a la atleta sobre el porqué de su decisión. Fue en ese momento cuando Ana Lago afirmó que se divorciaron porque tanto ella como su pareja cambiaron. Dejó en claro que no hubo infidelidades o algo por el estilo, pero sí modificaciones en la perspectiva que cada uno tenía de la vida. Además, remarcó que no está mal terminar una relación si esta no te hace feliz. Al contrario, dice que es mucho más maduro poder decir adiós cuando se es consciente que ya no están contentos. Ana Lago dejó en claro que para ella el divorcio no es un fracaso, que las personas van cambiando, van creciendo y madurando, y no tiene que estar en un lugar donde ya no se siente a gusto. Palabras que provocaron que sus seguidores la felicitaran por hablar y dar detalles sobre su vida privada. Finalmente, Ana Lago confirmó que terminaron en buenos términos con Edgar Alejandro Santana, pues aseguró que la decisión estuvo basada en la idea de ser felices ambos y como los dos juntos pudieron ponerle fin a su matrimonio. Dejó en claro además que la decisión se había tomado desde hace tiempo y que por eso borró las fotos que tenía junto a él en Instagram. No quiso decir nada de él, probablemente porque no tenga nada malo que recriminarle o ventilar. Sin embargo, Ana Lago aseguró que se encuentra enfocada en contar su propia historia, experiencia de este proceso y agregó que el divorcio no la tiene triste. Al contrario, está feliz y tranquila de haber tomado una decisión, pues la prioridad es el bienestar de ella. Al finalizar su live también le mandó un mensaje a todos sus seguidores y les dijo que está bien tomar caminos drásticos si en el lugar en el que están no los hace feliz. Por el momento, la ex integrante del equipo rojo de Hexatlón México no habló de amores, pero sí de oportunidades de trabajo y explicó que se le están abriendo muchas puertas y eso la tiene más que contenta.